Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 17 de Pokémon Zafiro Entre episodio y episodio he ido al centro Pokémon por Torkoal y he entrenado al equipo Y están todos al nivel 24, excepto Electrike que está al 23 y Makit o Hariyama que está al nivel 25 Vamos a continuar Por la ruta 111 y decidí finalmente dejar a Lainun en el PC por Torkoal Aquí tenemos un Karateka, hay que entrenar, así que desafío a todo lo que se mueve Vamos a luchar contra este Karateka que tiene un Pokémon, el Karateka de Aizuke y es Machoke Vamos con Electrike y Chispa, ahí está Si no hace nada de prioridad, Chispa debería acabar con Machoke, ahí está Acabamos con Machoke, nivel 24 para Electrike Derrotamos al Karateka de Aizuke que se rinde Y podemos continuar Por aquí no podemos avanzar porque la tormenta de arena es demasiado fuerte Vamos a volver a subir por ese alto y a ver si hubiera algo Aparte de las hendiduras en las rocas No, no reacciona Pues vamos a hablar Con el chico que hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda, qué guay Me he construido mi propio cuartel general aquí gracias a un movimiento Pokémon Tengo una idea Te la de a esta MT para que tú también te construyes el tuyo Obtenemos la MT 43 que es daño secreto Busca un árbol grande que sea un poco más ancho que todos los demás Usa daño secreto delante Caerá una liana y podrás trepar hasta la copa Tendrás un montón de espacio para poner tus cosas Será tu cuartel general Tu base secreta Hazte una corriendo Otra cosa, no hace falta hacerse la base secreta en un árbol Usa daño secreto en paredes rocosas que tengan muescas Yo también voy a buscar lugares donde crear mi base Me piro Pues esto no sirve para crear bases secretas Pero ahora mismo no lo voy a hacer Podríamos crear una aquí y otra en los huecos de las piedras Aquí si tuviéramos daño secreto en esta muesca Podríamos hacer una base secreta He regado mis plantas una burrada Primero crecieron un montón de flores Y después salieron cantidad de vallas Toma, esto es para ti Obtenemos una valla frambu Voy a intentar hacer algunos pokecubos rojos Tú también deberías probar Lo que voy a hacer es recoger Bueno, recoger Estas vallas frambu No tienen fruto Están en flor aún Tendré que volver a pasar por aquí para recogerlas en su momento Recogemos las vallas aranja Un total de 4, 2 por cada planta Y ruta 113 Combate Eh, tus pokemon tiene pinta de tomarse esto muy en serio Enfrentámonos a ver que pasa Pelea contra La entrenadora Guayberta Que tiene un Wingull Perfecto Porque el primer pokemon es Electrike Honda Voltio deberá ser suficiente Tiene debilidad por 4 a los ataques eléctricos Ahí está Un Numen Al cual no puedo hacer nada Vamos con Wingull Ahí está Retiramos a Electrike Y vamos con Wingull Pistola agua Ahí está Debilitado ese Numel Y un Roselia Mantenemos a Wingull Y ataque a la Lucha Ataque a la Casi cae de un golpe Paralizador Por suerte falla Usa super poción Da igual Porque pistola agua Más ataque a la Debería Acabar con Roselia No Y nos consigue paralizar Lo que me ha quitado un Megagotar Y encima Wingull Se queda paralizado Claro que sí Voy a volver A la casa A restaurar La salud Y la parálisis De este Wingull No es que Tengan pinta De tomárselo muy en serio Es que lo hacen Falla el paralizador Y voy con una pistola De agua Pensaba Realmente Que pistola agua Más ataque a Lara Suficiente para acabar Con ese Roselia Si mis Pokémon Están agotados Los restaura Y podemos Continuar Por La ruta 111 Hacia La ruta 113 Vamos Aquí llegamos a la ruta 113 Tengo repelentes Y no quiero Buscar Pokémon En esta ruta Por lo que Vamos a utilizarlo Y Aquí no sé si habrá algún Objeto Vamos con el No No reacciona Vamos Caminar entre la ceniza Del volcán Mola mogollón Vas dejando huellas Por todas partes Antes de Combatir Si no se hubiera Girado esta Chica Usa usted Para sol Para proteger A mi querido Númel De esta horrible Y pegajosa Ceniza volcánica Así que tienes Un Númel Pues Con Electra No es la mejor Opción Vamos Vamos de nuevo Con Wingull Podría sacar Al hombre Si tuviera Algún ataque De tipo Agua Ascuas Pistola de agua O pistola agua Es muy eficaz Ahí está Da una experiencia Poco Y Antes de Los Demás Combates El repelente Espinda Que no hay Uno igual Cada uno Tiene diferentes Formas Espero que no me salgan Muchos Pokémon Escapamos Y Vamos No No quería Combatir Quería ir a la casa Ha sabido Encontrarme Pero ahora Debes derrotarme Lo que tú digas El chico Ninja Lo Envía Nincada No le puedo Dañar Con Onda Voltio Ni con Chispa Y Ataque Rápido No le quita Absolutamente Nada Se paraliza Gracias a que utiliza Golpes Furia Ataque Rápido Telepata Y si no se queda Paralizado Posiblemente Golpes Furia Sin Fallar Se ha quedado Paralizado Chupavidas Lo que Me va Prácticamente Obligar A usar Un Ataque Rápido A no ser Que salga El crítico Otro más Aparte Del que he usado Y Ninjas Este si Es un Pokémon Débil A esto Es rápido Me baja La precisión No creo Que falle La chispa Ahí está Y Ese Ninjas Debilitado 630 No son suficientes Para llegar Al nivel 25 Voy a usar El poder Del ninjitsu Remolino De sombras Volcánico Que Yata Como que Yata Taller De vidrio Creamos objetos De cristal Con ceniza Volcánica Quería venir Aquí Antes de nada Esta zona Está cubierta De ceniza Volcánica Yo sé Cómo usarla Fabrico objetos De cristal Con ella Que molo Puedo recoger Bueno Puedes recoger Ceniza Con esto Obtenemos el saco Yín Y quería venir Aquí primero Para Recoger la ceniza El máximo posible Ya que Vamos a estar Tiempo por aquí Mientras Hacemos los combates Contra los entrenadores Coge este saco De oyín Y camina entre los montones De ceniza Se llenarán Con la ceniza Volcánica Achis Achis Cuando hayas recogido Una buena cantidad Ven a verme No Me dice lo mismo Y voy a ver Si saliendo Es divertido Fabricar Reflautas de cristal Solo soplando Vamos a ver Si entrando y saliendo Cambia su diálogo Y lucharemos Primero Contra ese caballero Has recogido ceniza Achis A ver Achis Achis No hay bastante ceniza Achis No puedo hacer cristal Con esto A ver Tienes que dar 250 Pasos más Para recoger Sufriente ceniza Y que yo pueda Hacerte una flauta azul No voy a contar Los pasos Hoy en día La ciencia avanza Que es una barbaridad Por ejemplo Mira esta ceniza volcánica Se puede hacer cristal Con ella Ya lo sé Lo acabamos De hablar Con El hombre Que nos ha dado El saco de Ojin Y vamos a ver Tu luchas Cuando un volcán Entra en erupción Te das cuenta De que la tierra Está viva Vale Joven Dioni Tiene a Aaron ¿Cuánto daño le haces Con chispa Electrike? Bastante El mismo que me va a hacer El combo fetón Lolo Y para este caso Llevo Onda Ball Tío Debitamos al Aaron Y no sirve La experiencia De Aaron Para Subir al nivel 25 MT32 Vamos a ver Que contiene Doble equipo Por aquí no hay nada Oculto Es que me parece Muy extraño No No reacciona Tenemos ese combate Doble Tenemos Una Pokéball Donde hay un Ether Max Pistas para entrenadores Puedes asignar Uno de los objetos Claves de la mochila Al botón Select Para usar este objeto Después solo tendrás Que pulsar Select Como la bici Surjo de entre la ceniza Como una sombra ¡Kia! ¿Aceptas mi desafío? No me deja decir Si sí o si no Por lo que Tendré que aceptarlo A luchar contra El chico ninja Lao Koffing Bueno por lo menos No es un Nincada Al cual no puedo dañar Chispa Casi Placaje Electricidad Estática De Electrike Ataque rápido Y será suficiente Para el nivel 25 Sí E intento aprender Rastreo Que Anula los intentos De rival Para aumentar La evasión No No voy a aprender Rastreo Y vamos a continuar De momento Con Electrike Onda Volteó Gas Venenoso Y me envenena Cambiaré ahora A Electrike Porque creo que tengo Alguna Vaya Que quita El envenenamiento Aunque también Puedo Volver Bueno Volver A la casa O ir a Pueblo Pardal Que está cerca Vamos Con Torkor Para que lo veáis Ahí está Torkor Golpe Cuerpo Placaje Ahora Ascuas Ese Coffin Debilitado Y un Coffin Que debería Caer de la Combinación Golpe Cuerpo Y Ascuas Primero vamos Con el Ascuas Vamos a ver Cuanto Daño Hace Y de dos Ascuas También Cae Y me envenena La polución Al primer Golpe Claro Que sí Debilitado Ese Coffin Y Vencemos Al chico Ninja Lao Vamos A ir A Pueblo Pardal Con el Repelente Rápidamente Rápidamente Aquí Llegamos Por simple Curiosidad Con cuanta Salud Han llegado Los Pokémon Envenenados Con 3 PS Y con 35 El que me Preocupaba Era Electrack Ha sobrevivido Con 3 PS Daría igual Que se hubiera Debilitado Ya que no es Un Loque Y podemos Volver A La ceniza Vamos a ver Si No me salen Pokémon salvajes Sunryu Podría ser interesante Para el Próximo Gimnasio Pero De momento Con estos Pokémon Voy a seguir Ha recogido Ceniza A ver A ver No hay Bastante Ceniza Aún Me faltan 146 Pasos Vamos A utilizar El Repelente He venido A ver Si tenía Ceniza Suficiente Para Que hiciera La flauta Tea Nosotras Dos Recogemos Ceniza Y además Entrenamos Pokémon Vamos a luchar Contra las gemelas Tea Y que más Cual es el nombre De la otra gemela Tea y Bea Wismore Y Wismore Es la opción O son la opción De estas gemelas Chispa Y Absorber No Le he usado Absorber Sobre el Electrike Chispa Casi Alboroto Destructor Bueno Chispa Sobre El Wismore Con toda la vida Y ataque Vale Como ataque En el Electrike ¿Por qué He hecho Ese Miscuit Doble? No lo sé Bueno No voy a ir a curar Porque Electrike Está Al nivel 25 Y junto Con Makit Es el Pokémon A más nivel Ahí está Wismore Debilitado Lo Ataque Ala Y Acabamos Con El Wismore Combate Que podría Haber Acabado Rápido Pero Tenía Que Atacar A Electrike Vamos A seguir Pistas Para Entrenadores Puedes Asignar Esto Ya lo Hemos Leído Antes Contigo Hemos Luchado ¿Sabes Por qué Están Chispa Estar Por aquí No lo Sé Ahora Me Lo Dirás Me Imagino A Luchar Contra El Joven No Sé Porque Lo He Pasado Demasiado Rápido Absorber Y Un Golpe Crítico Acabamos Con Trampage O Trampage Y Ahora Un Line No Voy A Sacar A Makit Joven Nino No Le Quita Nada El Absorber A Ese Line Nun Vamos Con Persecución Le Quitan Daño Similar Y Él Me Quita Un Montón Con Golpe Cabeza No Haga Ataque Arena Bueno Casi Lo Prefiero Si No Fallo Los Ataques El Primero En La Frente Absorber Venga Otro Ataque Arena Y Ahora Espero Que El Ataque Rápido De Grova Y No Falle Perfecto Por Hablar Falle El Primer Absorber Después Del Ataque Arena Para El Joven Nino No Es Tan Chachi Lo De Perder La Ceniza Volcánica No Absorbe Los Rayos Del Sol Así Que No Se Calienta Por Mita Chepiruli No Soporto El Calor Aquí Hay Un Éter Escondido Y Un Super Repel Vamos A Ver Que Entrenadores Quedan Y Ahora Quedado El Primer Paso En Esta Hierba Tú Ya Hemos Luchado Que Eras La De Numel Y El Parasol Esos Entrenadores Vencidos El Caballero No Lucha Lo Más Chungo De Camuflarse Que Si Nadie Te Encuentra Te Aburres Aquí Estaba Doble Equipo Contra Tí Hemos Luchado Avanzamos Bueno Ha dejado El Repelente De hacer Efecto Que Pasa Que Pasa He Visto Un Tipo Muy Sospechoso Me Rodeando Por el Laboratorio Del Profesor Kozmo Pues Habrá Que Ir A Ese Laboratorio Primero Vamos A Curar A Los Pokémon Y Hablar Con Las Personas Del Centro Pokémon Restaurada La Salud Del Equipo O Devuelven La Forma Plantamos Árboles Resistentes En Los Campos De Pardal Pueden Crecer Incluso En La Ceniza Volcánica Nunca Miro Si Hay gente En La Parte De Arriba No Aparte De La Gente Que Está Para Las Conexiones Me Pregunto Que Aspecto Tenían Los Pokémon Hace Mucho Mucho Tiempo Puede Que El Fósil Maníaco Que Viva Al Final Del Pueblo Lo Sepa Hola ¿Quién Eres? Ah Te Almacenamiento De Pokémon He Llegado A Esta Conclusión Por Una Simple Proceso De Deducción Lógica Hablaste Conmigo Porque Querías Acceder A Algo En Este PC Ay Pero Si No Me He Presentado Perdona Yo Soy Aredia Me Alegro Mucho De Conocerte Y Saber Que Usas El Sistema De Almacenamiento Cuando Puedas Ven A Verme A Casa Vivo En La Ruta Contigo Porque Estabas En El PC No Por Otra Cosa Mira Pero Mira Bien Este Es Mi Precioso Azurril A Que Es La Cosita Más Mona Suave Y Blandita Del Mundo Y ¿Ya has desafiado A Candela La Dir Del Gimnasio De La Bacalda Su Abuelo Era Muy Famoso Perteneció Al Alto Mando De La Liga Pokémon No Me Sorprendería Ni Una Capizca Que Candela También Se Haya Convertido En Una Gran Entrenadora No He desafiado A Candela Porque No Podemos Llegar A Su Ciudad Todavía Skitty Skimiao Vale Hay que hacer un Skitty Por ahí Suelto Super Ball Super Poción Antídoto No Hay Ultra Ball No Voy a Comprar De Monento Nada No Acabo De Decidirme Sobre Si Quiero Que Mi Skitty Evolucione O No Solo Tengo Que Usar La Piedra Lunar Pero Es Una Decisión Tan Difícil Si Lo Hago Evolucionar Será Mucho Más Fuerte Pero También Tendrá Otro Aspecto Si El De Un Del Cal La de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!